ok nuestra antigua se llama light switching ok le gusta prender y apagarlo así margaret wilson ok hay que encontrar pruebas con detectores bf impide el fantasma ataque usando crucifijo o impide que el fantasma ataque usando crucifijo y de escapar durante una casa muy bien me llevo mi cámara vamos a apagar la música porque obviamente no es muy ruda ahí se ve viste estamos entrando a una prisión ahora danos una señal amiguito fantasma como se llama el fantasma ya se me olvidó lo leí a margaret margaret está por acá margaret y la cosa escondada margaret margaret wilson buena y la cosa uber es que donde estás puede mover cosas puede tirar cosas el fantasma igual así como tiene como apariciones ya voy espérame un ratito la gran artum la clásica ¿dónde estás? ¿dónde estás? danos una señal también se pueden prender las luces pero hay fantasmas que son más rápidos con la luz prendida o con la luz apagada o son más rápidos con frío ¿dónde estás? creo que nadie los vio o sea lo vi en el segundo piso pero no me acuerdo en qué parte estaba ¿dónde estás? si está en el segundo piso está o en la sala del jefe de guardias o está en la sala del alcaide estamos entrando ya a la parte de este está como bien está como bien teme el fantamita abre una celda abre una celda danos una señal abre algo acá a ver sí, 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 está acá está en el bloque A está en el bloque A en el segundo piso en el peor lugar el visto ¿qué visto? en todo caso a mí se me hace más fácil o se me hizo más cómodo como hacer el stream en YouTube por las razones obvias que era como era más fácil como la entrada de gente hay temperatura bajo cero sí, 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 sí creo que voy a ver claro bloque A segundo piso ¿cachai? entonces acá va llenando las pruebas hasta tres pruebas y acá abajo va descartando dame una señal acá abre una puerta vamos a ver si voy a sacar una foto a ver si sale una huella no hay huella ¿he encontrado la luz al final? sí, hasta andaba cuando ya la vi ah que alguien pasó para acá arriba sin prender las luces no sé de qué fue mira el nacho y dice que no sabe ya voy a prender las luces a ver cuál será más cómodo esto ya sé cuál prendió arriba, ¿no? el joven sí ¿dónde está? no veo orbe cerca igual pueden estar adentro del de la celda ahí prendí las luces no, ahí prendí abajo esa no es ¿era viejo? oh era viejo spiritbox muy bien tenemos entonces temperatura ojo cero y spiritbox es un espectro pesadilla demonio un clásico un clásico espectro pesadilla demonio tiene que ser el otro entonces ahí prendió o no prendió bien las luces ¿dónde está? ah no, prendí abajo ok, tiene que ser este entonces se movió la puerta no, fue mi idea ahí sé y ahora sí ¿qué cosa hay? a ver si, abrón todo ahí, temperatura ojo cero y spiritbox ¿qué? ¿la linterna de huellas la puedes traer, por favor? está en el centro ya, ahí temperatura ojo cero y spiritbox y spiritbox ¿te puedes aparecer? voy a ver huellas voy a ver huellas por la cámara grande muéstrate o sea, la cámara aquí de arriba allá viva, ¿no? hay que revisar hay que revisar la celda ¿dónde estás? muéstrate está justo en la que sigue en esta me respondió ¿en cuál? ¿en cuál en esta? en esa que está ahí justo me respondió si, esta fue la primera que abrió que abrió ¿le puedes mostrar? ¿en qué razón? bloque bloquea ah muéstrate aparece te dejo ahí el libro ahí escribió al toque puse el libro y escribió ahí tenemos aquí otro fantasma pero ahí hay que tener un demonio tenemos que tener el MF también eso, un demonio tenemos que escapar de una casa entonces ahora ¿y el otro cuál era? escapar de una casa por favor eh, teneré pruebas con el MF ya no tengo el MF no sé ¿quién tiene eso? no, eso lo tienes ya tienes que ir para acá aprovecha que está abriendo la la reja ¿apagó todo? ¿estás prendiendo y apagando luces? no sé yo yo tenía las luces bien prendiditas no bueno tenemos que escapar de una o no apareció atrás tuyo y se devuelve sí se caché voy a morir tenemos que salir de aquí voy a morir aca te de ver ¿quién muere primero? la carrera de la muerte yo, pues yo estoy antes que tú cierra, cierra cerra ahí esta también si, no se remol parece lo siento súper cerca ¿no escuchaste, Colón? sí corre corre nos persiguió por todos lados yo creo que nos salvamos ahí ese contó tiene que ser contado sí o sí si no sería muy muy cómodo voy a ver el camión yo me quedé a entrar a la sala de guardia nomás nosotros vimos nos persiguió por todo el bloqueado sí es que nosotros ya no había visto así que estamos jodidos si nos metíamos a la sala de guardia pero es que si nos vio sí, sí, sí sí, po si nos venía persiguiendo bueno, sí me quedé calladito en la sala de guardia mirándolo el tema es que si no hubiésemos metido a la sala de guardia se hubiese metido a la sala de guardia de ahí moríamos de ahí moría uno ya estamos todos solamente faltaba el crucifijo que no lo tenemos no somos pobres todavía ahora podemos agregar algo después de esta cuando sobrevivimos agregamos algo esa es la idea ¿cómo va? sí estaba jugando con el jabón en el baño ya tenemos entonces escapar del fantasma durante una cacería easy peasy de director MF sumado a ¿tenemos fotos o no? ah sí tenemos fotos de interacción con el libro de escritora fantasma entonces más temperatura bajo cero spirit box y escritora fantasma hace de Margaret Wilson una demonio ¿posidó un demonio? ¿posidó un demonio? ¿posidó un demonio? ¿posidó un demonio? ¿no? ¿no? ya me he hecho muy bien eso fue rápido usualmente están más mañosos los fantasma ahora 180 muy bien 131 8 minutos cachaco 8 minutos en prisión ¿a dónde vamos a ir ahora? a Willow vamos a ir random nomás así que lo primero que vea es lo primero que voy a poner preparado nomás total ya si yo creo que igual voy a subir esta parte al al youtube en todo caso la parte de famofobia la bajo nomás después y la subo ya ya para no perderlo porque si no es que hay gente que le alata entrar a twitch es mucho más fácil entrar a youtube que a twitch es que twitch a veces se cae mucho de todo el mundo la señal que te ha mmm si si yo de hecho me salí en ese sentido youtube está como mejor estaba con vete gargante para optimizado entonces ese es el problema que tiene en youtube pues me está llamando un momentito mientras entran mientras entran los chicos que buena esa dinámica que hace el loco que veo yo que juega a dvd hace lo mismo que haces tú con el fazmo pero en el dvd una ruleta golgo no te escucho golgo 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 contestame golgo contestame golgo no habla el golgo está silenciado está lo están llevando el teléfono lo están llevando por teléfono el tho antirio par es aquí aquí ya, estamos listos vamos a ver se pelaron mi se pelaron mi, ¿cómo se llama? mi linterna o me la escondieron, una de dos otra mi linterna ah, ahí está la linterna yo había puesto la mía bueno, vamos a ver cómo funciona esto vamos, estamos con la linterna antigua, así que está en el baño, volvo y ahí voy a dactilares creo para el baño ¿dónde estás? ¿eres joven? ¿dónde estás? escribe ¿eres viejo? ¿puedes escribir? a ver, salgo ¿dónde estás? en medio setup que tiene este tipo acá en la pieza a ver a no, en el setup, mira toma, ah, no, aguantá el pantalla a verle pantalla un vasito de whisky como gay vamos a robarle todo, ya, ya, ya medio setup a, puñeco voodoo, ¿cierto? ahí está ¿dónde estás? A ver si pillamos alguna ouija Eres joven Porque hay ouija, hay huesito y cosas Vamos a ver si los pillamos Esa es la puerta en la cara, po ¿Dónde estás? Voy, voy, voy Los huesitos, la ouija o las interacciones, todo cuenta Se la puede sacar fotito Y ganamos plata Ahí estamos Carga un monitor por PC Factory Por fin Ah no, yo no me desagusté el deteering en la batalla Ah Ouija no había, ¿cierto? Buscando ajo Usualmente la ouija está acá, no, no está ahí tampoco No, estaba tranquilo ¿Puedes escribir? La cruz, por ejemplo Resiste dos ataques Voy a parar el ataque de los fantasmas Pero se va rompiendo ¿Dónde estás? ¿Eres viejo? El juego cambia caleta, tipo Está ruso ¿Eres joven? Piso afuera, Golgo Piso afuera ¿What? ¿Eres viejo? Ya la puse ¿Eres joven? ¿Iba que venís? ¿Dónde estás? Cobar, sin reina de la mano ¿Dónde estás? Está tocando las manillas y cosas así, bro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Puedes mover la cámara para afuera? ¿Dónde estás? Para pasar al salón O sea, para afuera donde le dije que necesite el paso en delante O tírala tú, pues, tírala tú Ahí Y a ver Para la parte de atrás tuyo Me refería Ahí, me mira para allá Sigue mirando ¿Por qué no cerraís la puerta? Apagaste la cámara Así sé, es que está al lado mío Ah Ya, a ver, estoy mirando Ahí no se ve nada Mira para la derecha ¿Qué es lo que se ve? ¿Solo es el movimiento? Ahí, orbe Ya tenemos orbe, entonces ¿Dinama? Orbes y huellas Ah, cierto, huellas ¿Pero tú un 4 o un 100? ¿Puede ser un polter o un hantu? Hay que prender las luces ¿Podría ser un polter? Hay que vender las luces ¿Qué falta para que sea hantu? La respuesta está en tu corazón Para que sea polter tiene que haber spirit Para que sea un güey O sea, para que sea la otra Escritura para que sea hantu ¿Puede ser un polter? ¿Puede ser un spirit box en donde estaba la orbe, boludo? Ya probé Yo creo que va a ser un hantu ¿Escritura? Sí, me tengo aquí de escritura Vamos a prender acá ¿Dónde estás? Porque está muy activo botando cosas Los hantu son más rápidos cuando... Hace más frío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres joven? ¿Eres viejo? ¿A lo mejor se comunica con todos? No sé, también hice preguntas cuando estaba más gente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Háblanos Habla, cobarde ¿Eres pobre? ¿Atacó nadie? ¿Eres viejo? Se está enojando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos una señor Háblanos Voy a prender acá abajo Escribe ¿Puedes escribir? Escribe Mata Al dark Se está activando ¿Qué no te va a responder si tenía la luz prendida? Sí, la luz prendida Ah, me está encerrando Apagó la luz del baño Yo gacho que yo voy a arrancar para acá Apagó la luz del baño ¿Dónde estás? La cruz, ya le queda una ¿Te puede desaparecer? Una mitad ¡Qué susto, güey! Es medio crítico No se ha roto a la puerta al mismo tiempo ¿De verdad? Sí, esa es nueva Eso es lo que te dije la otra vez ¿La habéis visto? Escribió, escribió Ahí está, ahí está ¿Viste? Adiós Nos fuimos Nos va a cerrar la puerta en la cara Sí, yo creo No nos falta nada Estaba viendo Estaba viendo unos videos De donde a algunas personas Les pasaba que estaba atacando Estaba atacando Sí Estaba atacando y la puerta se abría de a poquitito La puerta principal Tenemos que escapar de una casa Vamos ¿Eso te ha pasado alguna vez o no? ¿Cuál? Que nosotros estábamos acá afuera ¿No? Ataque Y empieza a abrir la puerta principal de a poquito Ah, no No, a mí lo que me ha pasado una vez Que estaba, por ejemplo Es que en la ventana Me mató Ah, sí, es que está muy cerca ¿Dónde estás? Pensé que estaba atacando Ataca Atácanos Apareció al lado El boludo Arrido El boludo El boludo Al tensar El boludo El boludo El boludo El boludo ¿Habremos escapado? ¿Vio alguien o no? ¿Viste lo mismo que vi yo? ¿Qué pasa? Aquí se le veían los pies Hasta arriba Le saqué foto, le saqué foto No, yo pensé que lo había visto a usted No, la puedo Hay que escapar de ella ¿Dónde va, boludo? ¿Cobarde? No sé si me vio Revisa si me vio Revisa si me vio o no Sí, estamos listos Ah, ya No estaba seguro No estaba seguro No estaba seguro si me vio visto Porque fue así como medio segundo Porque como que atravesó la pared y me marcó el corazón Ah, bueno Hacks Entonces Escapamos del fantasma durante una cacería Evento paranormal Suba Suba No, 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 no No, 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 no Vamos como vio Vamos como vio Vamos como vio Somos los mejores identificadores de fantasma Del mundo mundial Hattu Hattu, 210 dólares Muy bien 933 10 minutos Vamos, pero De luz Reachview A Reachview y los pasajes Entonces Pongo mi linterna potente ¿Algo recuerda? Poner linterna potente Sensor de movimiento Y otra cosa Chico Lo acabo de decir ¿Cuál? Puse mi linterna potente ¿Cómo? Sensor de movimiento El golgo antes puso Y Cipo Cámara de fotos Yo voy a poner un crucifijo de nuevo Y mi linterna potente ahora sí No, un mechero voy a poner Sensor de movimiento Linterna potente Y mechero ¿No me escuchan? Estoy hablando todo el rato No, no estaba ya hablando Sí, sí estaba hablando Tenía la apretada Puede ser que la haya tenido apretada de antes Pero me estoy escuchando doble ahora Sí, también me escucho doble Creo que es por el Cuando el Mati tiene el micrófono activado No, pero yo tengo el micrófono aparte No debería Es que mira Mira, a ver No lo activé Pusieron todo, ¿cierto? No lo activé Eh, sí Ya empezamos Creo que Creo que puse a Reachview No recuerdo Bueno, pronto lo sabremos Ok, ahí estamos Que no nos bote nomás Porque hemos estado más Siempre algo falla ¿Qué haré? ¿Gaste volvo? Linterna potente Sensor de movimiento Mechero Yo agregué Crucifijo Y linterna potente Y no sé qué más No agregué nada más Ah, porque tuvo Verdad Yo supe que era un poltergeist Así es Que la vequita Filomena Le ponga en peña Que hagas girar rápido Sino de pregunta ¿Qué pasó con Artur? O sea Dart Se lo lloran los OVNIs Se lo lloran los OVNIs Se lo lloran los OVNIs Pum, 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 pum ¿Eh? DG DG Dye Todos tienen esta marca Dye Dye, Dye, Dye En este juego Dye, Dye, Dye No, eso, Dye ¿Qué será? ¿Qué será? Ya, vamos a ver Cómo se llama este fantasma Kenneth Clark Clark no es como nombre Tiene como Como todo nombre Kenneth Clark ¿Qué es? ¿Puede será? Ya, Kenneth Clark Censor de movimiento Varias de incienso Escapa de fantasma Durante una casa ¿Me escucharon? Sí Algo DG Que puse mechero ¿Me cae una vela? La esa Vamos a prender Las velitas de la entrada Las velitas No debí poner la vela ¿Dónde estás? Sí ¿Dónde estás? Huesito aquí encima de la mesa ¿Dónde estás? Ah Para la comida ¿Para la comida? Comió reparación Para la cazuela Para la cazuela ¿Dónde apareció? ¿Dónde apareció? Cuatro Acá Acá en la esquina ¿Dónde estás? ¿Votó algo? Sigo Está la gana de la habitación Está empezando a botar cosas Vigilán Sí, sí, caché que estaba por acá Porque hay que botar algo Aquí está MF5 O sea Spiritbox Perdón Voy a buscar la cámara Voy a revisar arriba A ver si vemos Ouija Cortó las luces Qué rabio ¿Será una pesadilla? ¿Será una pesadilla? A la izquierda Puede ser La luz está de abajo A la izquierda O un hunt También puede ser No todos los fantasmas Se manifiestan Como tipo sombra En todo caso Hay unos que se les ve Así como las carnitas Acá solamente está la Ouija No No siempre se gana Y nada por acá Ok Falta revisar acá En el baño Ya Arriba no hay nada No hay Ouija La Ouija es random Puede salir una Ouija O un hueso random Y en las granjas Son donde salen Y en la casa nueva Que es Willow La que vimos recién Salen los muñecos voodoo Cada fotito de esos Te da Un poquito más de plata ¿Tiró algo recién ahí? Sí ¿Puedes escribir? Voy a ver la cámara ¿Puedes escribir? Piso afuera Piso por ahí ¿Cuánto está? Así que prepárense Porque voy a ver Orbez Primero ahí Y si no La mueven No la vayan a mover todavía Las pelitas ayudan A que no baje la zaniga ¿Podrías el portal? ¿Veis? Estaba tirando Ya ahí dentro No se ve una Orbez Así que sí La pueden mover La dejé en el A la izquierda Adelante Se escribió Se escribió Se escribió Afuera Afuera del garage Ah, easy peasy Un yokai Otro modo No, pues el otro era Janto Un yokai ¿Qué nos falta entonces? Ah, vamos Nos falta detectarlo Con un sensor de movimiento Que lo voy a llevar ahora Me voy a arreglar Usando varillas No se puede Y un integrante debe escapar No, si hay un incienso Ah, incienso Voy a llevar el sensor de movimiento ¿Dónde está? ¿Tú pusiste el sensor, ¿verdad? Sí Algo del encendero O sea, ¿dónde está? El encendero está allá ¿Hay incienso? ¿Hay incienso? ¿Ahí en el camino? ¿Estaba seguro que había visto? ¿Qué pasa que haya sido la vela? No No Gigi entonces No, no había incienso Yo sé que no había incienso Ah, ya Gigi entonces Pensé que le conducía a vio Puesto incienso Sí Aparece Para que no aparezca la entrada Y no nos sorprenda A ver que aparezca afuera Manifiestate Es que Nacho, tenemos closet ahí al fondo Sí, pero igual ¿Por qué vacío aparece allá? Gigi ¿Por qué el maniquín? Aquí, mira Fondeadísimo ¿Dónde? ¿Dónde lo metiste? ¿Viste? Ultra Mega Fondeo Acá atrás, mira ¿Servirá ese también? Habría que probar Es medio peligroso Métete Métete No te ataca A ver cómo te ve Como Como que quedas afuera No sé Queda la mitad de las afuera No falta nada Vamos a revisar entonces, ¿cierto? Ni abajo Ni las piezas del fondo Acá está todo cerrado ¿Alguien mira para acá? ¿Primero piso del fondo? ¿Para dónde? ¿Para la pisa del fondo? ¿Segue? Sí, yo fui Ah Como lo acostumbré a dejar todo cerrado Ajá Ajá ¿Dónde estás ¿Dónde estás? Manifiestate Corran No, apareció el novio Y apareció en el pasillo Apareció en el pasillo No alcanza a cerrar la puerta Tendría que no escondió acá atrás Ahí voy a ver su reacción en el directo Yo la estoy viendo espera A ver Y le apareció acá, mira Acá Yo dije Yo dije Dije que podía haber aparecido afuera Yo esperé que iba a aparecer adentro Ahora soy un fantasma ¿Viste que hubo una cosa afuera? ¿No falta escapar de acá? Sí, hay veces que te hacen trampa Voy a dar la luz Aparecen en otro lado Y ahora apareció adentro Mira Ahora que somos fantasmas Lo podemos ver Sigue mi voz Estoy abajo Sigue mi voz Uh, se salvó ¿Cómo se llamaba? No te puedo creer que se haya salvado Margaret Wilson No te puedo creer que se haya salvado Puta no bajó nunca No, cabrón Nacho ya no Quiero que baje Si tiene que verlo Y escapar Es salvante Es salvante ¿Por qué iba pa? ¿Estabes tú? Ah, afuera Está afuera Estaba yo pa' que se Vamos a ver si vamos Pero tenemos que escapar del po No te vio po Es que no sé si no tienes ni No aguanto No aguanto ¿Dónde estás? Manifiestate Atácanos Sabemos que eres un yokai ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Margaret Wilson No, ¿dónde será la anterior? Estamos penando Déjate jugar con la pelota Golgo No, ¿dónde estás? Aparece No, sí, pero la apagó delante Ya está cerrado ¿Dónde estás? Aparece Sabemos que eres un yokai Déjate apagar la vela ¿Dónde estás? Aparece, aparece, aparece Voy a jugar un solo Ah ya, voy a dejar Si es que lo puedo recoger No puedo Tenis muchas cosas en la mano No, no la ha chuntado Manifiéstate Aparece, sabemos que eres un yokey Atácanos, atácanos Manifiéstate, manifiéstate Ya te llevaste al gol Mata a Nacho No, no Mata Mati A dar Un cuchillo A suya Atácanos Ahora ellos tienen que ganar o morir Para perseguir Atácanos ¿Por qué no me voy a dar la luz mejor? Atácanos ¿Dónde estás? Manifiéstate, ataca Ataca, 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 ataca Ataca, ataca Ataca, 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 ataca Ahí viene Se voy a muerar el Candillero Porfenan desde el seguro Ahí viene Ahi viene No tengo idea dónde se escondieron ¿Vino de nuevo acá? No, no hay nadie Hay fantasmas que son más rápidos, otros que son más lentos La gracia que tiene este fantasma es que te puede escuchar Sé que está cerca No, no la abrió dos veces ella No es muy grande el radio A ver, ¿dónde está la pelota? Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ¿Dónde estás? Ataca Y sigue moviendo, pasa la cocina Ataca, ataca, ataca Mira, cabecita, Nacho, cabecita ¿Ven? ¡Qué joder! Debe pinchar la pelota al golgo ¿Dónde estás? Ataca Ataca Atácanos Atácanos Cobarde, atácanos Me dolió la mano Tanto está apoyado aquí Ataca Bueno, ellos obviamente no me pueden escuchar ¿Dónde quedó la pelota? Me robaron mi pelota Yo me quedo aquí, a ver si me ataca Atácame ¿Dónde estás? Es una trampa Es una trampa Yo no voy a apagar el aso en la bocina del auto Acá está Sí, porque la play hizo sonar Ni cagando voy para allá Ataca ¿Cómo? ¿Por qué? Kenneth Pilar Pilar Lo único que yo entendí Estamos acá cerca ¿Dónde estás? Ese fue el pantomón que escribo esto ¿Es Bennett? ¿Cómo? Kenneth Ah, Kenneth Kenneth Ataca Oye Te la voy a arriesgar ahí ¿Y la pelota? ¿Dónde creo? No tengo la izquierda Están acá al principio La voy a buscar yo entonces La bolsa sobreviene Y ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ataca ¿Dónde estás? Ataca Atácanos 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 Kenneth Clark Kenneth Clark Kenneth Clark Kenneth Clark Atácanos Cobarde Kenneth Clark Atácanos No seas cobarde El crucificio atacó una pura vez ¿Lo rompió una pura vez? Qué raro Kenneth Clark Ataca ¿Cuál estaba abriendo? Voy a tomar algunas cositas Kenneth Clark Y Golgo se está robando todo lo de la casa Kenneth Clark Kenneth Clark Ataca Kenneth Clark Golgo Déjate robarte una cosa Kenneth Clark Kenneth Clark Ataca Kenneth Clark Kenneth Clark Kenneth Clark Kenneth Clark Ah Me tiene chato hasta Este fantasma Más penca el fantasma Cobarde Kenneth Covarde ¿Kenneth o Golgo? Yo El Golgo Uno ya murió Bueno, los dos van a morir Kenneth ¿Dónde estás? Kenneth, ataca Kenneth, ataca Yo voy a chequear a atacar luego, ¿eh? Ataca, ataca, saca, ataca Kenneth, ataca Kenneth, ataca Muéstrate Prende la vela que está en el fondo Kenneth 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 Kenneth, ataca Kenneth Clark Muy bien de todo También Pero es que ya es más difícil verlos Porque no sé si se arrastra o está parado Parece que está parado No salió en ningún momento fuera del garage ahora Abajo, abajo, sigue acá Acá, abajo, abajo Ahí viene, ahí sí que viene No, está arriba ¿Quién es Clark? Estoy de atrás ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? Le da por subir al fantasma Tendría que escucharte y bajar ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? Para la próxima voy a ir al sótano O sea, al... ¿Quién es Clark? Amiguito Fantasma, ven Baja ¿Quién es Clark? ¿La cerraste? ¿Para qué la cerraste? No, se pasea todo el rato Pada ría ¿Quién es Clark? Kenneth Clark, Kenneth Clark, Kenneth Clark, Kenneth Clark Oye, ven, calla, ahora sí, ahora sí que voy para allá Kenneth Clark, Kenneth Clark, Kenneth Clark, ya Kenneth Clark, Kenneth Clark, Kenneth Clark, uy, no queda nada de crucifijo Kenneth Clark, aparece, Kenneth Clark, Kenneth Clark La cosa está, pero, se puso lenta, de un repente algo así Kenneth Clark, atácame, Kenneth Clark está, acá está, igual sonarán estas cosas, eh has juntado un montón de, de tazas y cosas a ver, ¿dónde más puedo encontrar cosas? por acá no, acá ay, acá se tiene 80.000 tazas Y ahora apareció afuera Abre la puerta Abrirá la puerta ¿Sabe que está ahí? ¿Sabe que está ahí? Me abrió dos, me abrió tres veces en la puerta del casillero ¿Qué crees que me contó, papo? Sí, sí, me vio, sí, me vio, sí, me vio, me vio Eh, voy a revivir Sí, me vio, me vio clarito, me vio enterito el cuerpo Te miró a los ojos Me miró a los ojos y me dijo, te mato Voy a ver Tartita Te lo dije Yo creo que está listo Yo creo que está listo No hubo muerte, no hubo bajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!